Osmel Sousa manda callar a Maneli González en plena gala de la Casa de los Famosos. Este 2 de abril se vivió una gala muy especial, pues por primera vez Laura Bozzo se enfrentó cara a cara a Osmel Sousa. Recordemos que estos dos participantes fueron muy comparados desde el inicio de esta temporada, pues Laura aseguraba que Osmel no iba a durar ni dos semanas dentro del reality, pues estar dentro de la competencia es una situación muy fuerte. Sin embargo, Osmel se burló de Laura al asegurar que él manejó la situación desde el primer día que entró a la casa. Recordemos que tanto Osmel Sousa como Laura, por ser los participantes de más edad, se convirtieron también en uno de los más consentidos, pues solo basta recordar que Laura no solía lavar ni un plato ni mover un dedo para colaborar con los oficios de la casa. Y lo mismo pasó con Osmel, quien se ganó la simpatía y el cariño de algunos miembros de la casa, por lo que decidieron cuidarlo y muchas veces le ayudaban a realizar sus labores diarias. Sin embargo, durante la gala de este día, Osmel reconoció que lo hizo como una estrategia, pues simplemente optó por tener un perfil bajo, por lo que Laura lo cuestionó sobre que pudo dar más dentro del reality y mostrarse tal cual es. Sin embargo, llamó la atención que durante la plática que Osmel sostenía con Laura Bozzo, el zar de la belleza cayó de manera contundente a Manelik González. Todo inició cuando Laura estaba hablando hasta qué punto de la competencia había llegado, por lo que Manelik interrumpió esta plática y dijo que ella todavía utilizaba los memes de Laura Bozzo. Sin embargo, esta interrupción no le gustó para nada al zar de la belleza quien de inmediato cayó a la panelista, quien simplemente mostró cara de sorpresa y ya no interrumpió para nada el cara a cara entre Laura Bozzo y Osmel Sousa. ¡Suscríbete al canal!